Los proyectos que ESA ejecuta en sus comunidades cuentan con acompañamiento social, por eso visitó junto a los cuidadmundos los sectores de Barranca Bermeja, en donde está normalizando el servicio de energía eléctrica, compartiendo con más de 150 niños y niñas una jornada de educación y entretenimiento. Es importante desde pequeños crearles conciencia a ellos, aparte de que es una actividad recreativa, ellos también van tomando conciencia de cómo cuidar el medio ambiente. Los cuidadmundos enseñan y sensibilizan sobre el ahorro en el consumo de energía y las acciones que pueden realizar desde casa para la protección de los recursos naturales. Ellos deben conocer que la ESA tiene una razón social que les puede enseñar a ellos, no solamente su parte de logística, todo lo que brinda o el servicio que brinda, sino que también tiene varias actividades académicas que le pueden enseñar a ellos a manejar, a reciclar, a conservar. ESA fortalece las relaciones de cercanía y transparencia con sus comunidades, trabajando articuladamente junto a ellas para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. ESA fortalece las relaciones de los recursos naturales. ESA fortalece las relaciones de los recursos naturales.